Al principio solo componía y salía muy poco de su tierra de Cuenca... ...donde encontraba su inspiración... ...pero alguien le convenció de que además debía dedicarse a cantar... ...José Luis Perales. ...por ti puedo saber a dónde voy, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada despertar. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti yo me echo a andar cada mañana, por ti me siento joven todavía. Y a pesar de los años que han pasado, yo me siento nacer cuando me miras. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar. Por ti puedo saber a dónde voy, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada amanecer. Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor, por ti puedo sentir la vida cada día. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti.